¡Suscríbete al canal! 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 de ya moverse a no ser que tenga una carta final o algo que no se sabe no creo que haga nada y me parece que ya solamente nos quedan dos por derrotar que serán Agus y Eilen y de hecho Agus está siendo está confrontando con Crimshorn que de hecho ya los ha derrotado a todos y Yelal a lo mejor pues tendrá que hacer algo para vencer y por otro lado Eilen está haciendo frente a Erza y a y a Wendy imagino que Eilen puede que sea de las últimas puede que sea la última en caer o incluso Agus puede que aguante más no se sabe todavía cómo pasará con estos dos pero ya no quedan muchos a los que hacer frente ahora mismo la prioridad clave es reanimar a Nacho porque cada vez se está acercando más a la muerte es decir ya ha hecho un tour por todos los diferentes Dragon Slayer es decir ya ha tenido unos cuantos de hecho solamente le faltan parece que solamente le falta a Wendy me parece no sé si Gael ha estado también en el tour no sabría decirlo no lo recuerdo y el caso es que puede que en el interior se haya ya la verdadera respuesta de todos es decir puede que vea a su verdadera forma su demonio interior y puede que con esto ya llegue ya a ese momento en el que Nacho despertará ya con sus poderes de End o sea no se sabe cómo acabará todo pero hay bastantes ganas para el 513 sobre todo porque lo de Círculo de Flor no entiendo muy bien el sentido a qué se puede referir este el de Sting el ramón de la sombra blanca ya se ha visto venir pero Círculo de Flor no sé a qué se puede referir no sé a qué se puede referir así que agradecería si alguno de vosotros sabéis a qué creéis que se puede referir así que bueno esto es todo y nos despedimos muy buenas y hasta la próxima